A ver, vamos a poner orden aquí. Toda la reta te quiero a metro y medio de distancia de Tania. Ah, no mames, ya me voy. Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana. Hoy vamos a dar justamente la bienvenida a la cancha. Ya comenzó la Queen's League. Y con ustedes, la presidenta del peluche Caligari femenil, Tania Rincón. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por invitarme. Oye, aquí delante de todos, confiésales como en hoy, el día que fuiste hoy no me tirabas un lazo, pero aquí sí muy amiguita. Atrapada. Ay, Galilea, Galilea. Oye, los elotes, los elotes. Mira, éramos bien compis y llegó ahí y se le olvidó, obviamente mi Gali es mi Gali. Pero ya no existía. No fue así, no es mi Gali. Ya no existía. O sea, andabas de Chapulín con Galilea. No, para las dos, no sé. Oye, qué elegante, Tania Rincón. ¿Viste? Esto es elegancia máxima. La mejor camiseta. Qué bonita. La mejor. Lo decía Humberto. Humberto, por favor, dinos cómo analizaste. Tú que eres experto en mi magia. Perdón, perdón. ¿Qué opinas del jersey? Así, la mejor camiseta que hay de las dos ligas, el peluche FMI. Sí, sí, sí. Ni más ni menos. La mejor de todas. Todavía no sale a la mente y es sold out. Exacto. En serio. Pero, por favor, Tania, dime, ¿a quién trajiste para hacernos frente en esta derrota? Es un exfutbolista, se ha convertido en mi mano derecha, pero además es un gran líder. Como director técnico, va a ser la sensación. Le vamos a tener que billetear la temporada que entra porque se lo van a querer llevar. Se lo van a querer llevar. ¡El viejo Herrera! ¡Vale, Tesquero! Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Se agradece. Muchas gracias. Estamos aquí para ganarle a estos perros que siempre están convirtiéndonos cuando nos invitan. Así que, bueno, con la mejor disposición hoy. Ya es viejo conocido. Quique es de casa, es de la familia. Ahora se encarga del equipo. Femenil, íbamos a ser campeones y campeonas. Pero nosotras, ¿qué? O sea, nosotros no importamos aquí. Las que importan son las chicas. Trajiste tu jugadora. ¡Obi! ¡Obi! ¿A quién trajiste? Una mujer de mucha experiencia. Tuvo un paso importante por Europa. Ahora es nuestro fichaje estrella. Está con nosotros. ¡Maribel Marigol! ¡Maribel! ¡Marigol! Te puedes decir como quieras, ¿eh, Maribel? Maribel. ¡Patanes! ¡Patanes! ¡La leyenda! ¡La leyenda viviente! Demostrando los tiros ahí. Trajimos a la capitana. Para los cuates, la china, ella es Karen. ¡Karen! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, Karen! ¿Qué te ha parecido a la quiz de esta hora? Bien, con mucho nivel. Vamos a ver qué tal nos va. Pero seguro, seguro de que nos va muy bien. Sí, pues con este clima londinense también te presento. Bueno, ya lo viste hace rato, pero es Humberto Gutiérrez. ¡Eh! ¡Vamos! Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Manu Negrete! ¡Venga, Manu! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! De nuevo, ¿vas a decirle el tema al peluche caligari femenino? Ah, pero debería ser, debería ser, debería ser. Ya sé, pero no estaba ya en trabajo de así, de composición. Está aquí como Mozart. ¡Vámonos, Ricky! Y también está Pérez. ¡Ese Pérez! Estoy muy contento porque hay niñas esta vez en la reta. Siempre hay güeyes. Con ustedes, en tiro al ángulo del Purgatorio. ¡Vamos, chicos! Entonces, ¿estás enojada con Pérez? Porque te ninguno. ¡Maribel Dominguez! ¡Toma esa! Güey, te estás enfrentando con la leyenda, güey. ¡Ah! ¡Hágale! ¡Y dice! ¡Ah! ¡El unazo! Pérez, trivia, ¿cómo le decían a Maribel cuando era futbolista? ¡Ay! No, no, si no te lo llevas pamba. Sí, no, 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 vamos. ¡Muy fácil! A ver, ¿cómo le decían a Maribel cuando era futbolista activa? Y todavía, ¿cómo le decían? No, pues lavándanos. ¡Ja, ja, ja! Karen también jugó en Europa Pero en qué parte de Europa Pero no te voy a poner nervioso Mira nada más Vuela mucho Me ha sentido porque vi a Tania en París Y me ignoró ¿Es cierto? ¿Estabas comiendo croissants? ¿Croissants? No te comprometas hijo cuernitos ¿Por qué no me saludaste? Sí, viene en español ¿Por qué no me saludaste? Me encanta como se hace tonta Tania Cuando escucha lo que le dicen ¡Sí! ¡Ay cabrón! Tranquilo cabrón ¡Sí! ¡Sí! ¡Un rocesero! Tania contra Pérez La Bella y la Bestia Contra la más guapa María Joaquina contra Cirilo Venga, venga Tania ¡Ya se perece! ¡Vamos Tania! ¡Vamos Tania! ¡Eso! No traes nada tu pinche entrenador ¿Eh? ¿Cómo estás? Ahí te va Pero le pegó muy bien antes de que empezara a grabar Ah, eso sí ¿Y por qué no me hablaste? ¿Y por qué no me hablaste? Lo que sigue es el tiro al travesaño del purgatorio ¿Tú podrías andar o anduviste alguna vez con alguien así como Pérez, así de divertido? Yo iba a decir ¡Oh! Ese sí es el mío Bien amigo, bien, bien ¿Viste que te censuró solita la emoción? ¡Eh! ¿Eso está? O sea ¡Ay! Sí O sea, ¿hiciste alguna vez la Marta y Gareda? Todavía Sí, claro O sea, si te gusta el frijol a la vez Sí, sí, sí Con tortilla Sí, con tortilla Si te gusta el frijol, va Pues va Bien Pero eso te abre la puerta ¿Me abre la puerta también? ¡Claro! Dice, luego yo soy capaz ¿Quién sabe con quién? ¡Tente fe! Yo te abro para que te salgas ¡Tente fe, hijo! ¡Uy! ¡Ah! Bien, Pérezor Humberto ¿Qué pasa? Nos reclamó también a ti, Manu No está más uno Que fuimos con Charlin Corral ¡Ah! Y Maribel ¡Ven, Maribel! ¡Ven, Maribel! ¿Estás sentida? No, nada más que se equivocaron Era la mejor futbolista de la historia de México No hay forma Y Maribel Pues es que es la leyenda viviente Y es la primera más chingona de México No, es que Charlin también tiene su No, 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 pero a ver ¿Quién es la mejor? ¿Charlin o Maribel? Pues Maribel, eso es obvio ¡Pregunta y compromiso! O sea, la pregunta ya está fuera de lugar A ver, fuiste la primera jugadora mexicana en España, ¿cierto? Es verdad ¿En dónde? En el Barcelona En el Barcelona Pero también fui la primera jugadora que salió también al extranjero a la liga W USA ¿Cuántos goles metiste, Maribel? Ahí, en la Juve En tu carrera Ándele, pendejo, eh, tiene categorías En selección 120 partidos, 98, 99 goles ¡Vamos! ¡Apenas! Y aquí nos metimos ni uno Por eso peleo en primer lugar, ¿eh? ¿Quién es el primer lugar acá? Ándele, pa' perra ¿Quién te sigue? Números ¿Quién te sigue de goles? Erling Haaland, mamá No, no, de mujeres No sé, pero yo creo que está por ahí Char O sea, Char también tiene un recorrido muy importante Y también le ha metido varios goles Es que a ver Yo no como yo, pero... Yo lo dije Yo lo dije y me puedo equivocar Pero yo lo dije porque Charline, según yo dime si me equivoco Charline tiene más mundiales que tú Porque empezó como a los años Por supuesto, pero ella no tiene un olímpico como yo ¿Quién era otro México? La única La única Es la de Lolita Ayala ¿Para ficharte? O sea, decir, bueno, pues hay que hacerle pruebas O sea, que una mujer entró ¿Pachuco o Celaya? Celaya Celaya Tú ya lo ves y sí es súper diferente Hay que reconocer que sí es súper diferente Lo físico La creadura de un hombre a una mujer Lo físico y tal Pero no es posible, digo, juega fácil y muévete ¿Listo? Bueno, si el Hobbit Bermúdez jugó en primera división Ahora sí Ahora sí Oye, ahorita está lesionado Sí No, no está lesionado, está roto No, no está lesionado, está roto El suelo de leyenda El taco de lengua está... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí, Maribel! ¡Va! Un poquito más cerca ¡Ah! El suelo de edades ¿Jugando sucio? No hay pedo, no hay pedo No hay pedo Que se vea que tu vieja te pega ¡Uaaah! ¡Toma esa! ¡Ay! ¡Perro! ¡Quítate perro! ¡Ven! ¡2-2, está bien, está bien! No me te puedo ir el cero. No, no. Saca uno, saca uno. Sí, Monti. ¡Sí! ¡Sí! ¡Huevos! ¿Estás triste? No. ¿Estás triste? Tiene miedo, güey. Aprende a leer eso. Oye sus guarros así. Apuntándote a ti. Hay en televisión, se siente más o menos cobijada. Hay seguridad y hay puertas que... Detector de metales. A ver, si pudieras darle un beso a Galilea o a Andrea, ¿a quién se lo darías? ¡Oh! ¡Cuatro a dos! ¡Ven, cabrón! ¿Pero a ver otra vez a las dos o no más? No, nada más a ver. ¿Qué es que elegí nada más una? ¡Ay, qué pendejo! ¿De gareta o garela? ¡Una máquina de decir pendejadas! ¿Por qué? ¡Galilea! ¡Galilea! ¡Está bien afinada! ¡Está bien afinadita! ¡Ah! Se adelantó. Sus brackets pican un poquito, pero... ¡Oh, sí! ¡Falta! ¡Falta, Tania! Pero es un piedra, papel o tijerico porque no la voy a llegar ni de pedo. Pero piedra, papel... Va, penal, sí. ¿Por qué siempre estoy alejado? No importa qué poste sea. Nunca te había visto tan bien eso. ¡Cuatro, dos, y Tania dice! ¡Sigue esto que se llama la rayuela de las llamas del infierno! ¿Y si vamos a ser, neta? ¿Y si vamos a ser? Nunca te dieron nomás, nunca les dieron nomás. Nunca te dieron nomás, nunca te dieron nomás. ¿Nunca te dieron nomás? 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 Yo lo daba. Yo sigo con cada escalero. Él me dio malo, pero no fue en la cara, fue en los huevos. ¡Ah, mire la niña, güey! Iba yo en cantera y un defensa central que ahorita... Uno que se quedó medio cucho, uno de Pumas, de Espeja, güey. ¿El Palermo? Yacer, perdona. No, un chavito, un chavito, ahorita te digo cómo se llama, despeja, güey, y ahí va tu pendejo a tapar el despeje, es el dolor más sojete que he sentido físicamente en mi puta vida. Desde ahí ya... Se ahorró la operación. Desde ahí ya me gustan otras cosas. Esa fue la operación. ¿Y cómo se auxilia un hombre en ese momento? Tienes que hacer como sentadillas. Pero eso es cuando se sofocas, ¿no? No, también los calzones. Pero no hay manera, es que es un dolor así... O sea... Y se sube, y se sube. Mira, fíjate, ¿cómo va? Espera, espera. Y todo el cuerpo así de... ¡Ah! Es una locura, una mamada. Mira, explicación, ve. ¡Ah! Y entonces ahí está, y ahí lo volteas, y ya le tienes que hacer así. Espérame, déjame. ¡Déjenos explicar! ¡Déjenos explicar! Pero eso ya es otra cosa. ¡Déjenos mirarte! ¡No, no! ¡Déjenos mirarte! ¡Ay, no! ¡Ahorita te digo cómo funciona! ¡Muy buen tiro, eh! ¡Ooooh! ¡Ya lo lograste! ¡Déjenos mirarte! Espérame, ve. ¡No quiso Maribel! ¡No! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Bien, eh! No, ya, ya, ya. Se sigue moviendo el de Maribel. El de Maribel. ¡Puede ser, eh! ¡Te puedes quedar! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Quién, eh! ¡Si! 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 ¡Aaah! ¡Nooo! ¡No! ¡Mucho! ¡Para la femenil! ¡Te ganamos! ¡Tania! ¡Te llamabas! Esa es la montielinha, eh. Reina está todo. ¡Ahora te faltó, cachete! Te faltó desayunar, Tania. ¡Ah, Tania! Otro. ¿Quieres para que no se sienta mal, Tania? Sí. Gracias. Ninguno de los dos juegan. Votó mal. Se trata de desayunar. ¿Eres zurda, China? ¡Oh! ¡Toma eso! ¡Y mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero déjenme platicarles de mi hermana. La montielinha, adiós. No, muy mal, güey. Ven, Kike. También se pasó. La vejadeña, muy mamadona. A ver, solo tengo que no cargarla. Pero está muy fácil. Ponte tú. Ay, pinche Manuel, no sé. Sí, sí, sí. ¡Se fue, Manu! ¡Se fue! ¡No mames! ¡Se va, se va, se va! ¡Punto peluche! ¡El peluche! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡5 a 3! ¡Ese salió muy rápido! ¿Es cierto que vas a entrar a la casa de los famosos tres? ¡Uh! ¡Claro que no! ¿Nunca entrarías? ¡No! ¿Por mucho dinero? ¿Por? ¡Ay! No, tienes mucho que perder. ¿Y mucho que ganar? Pero hay cámaras. Cualquier cosa que pierdas, ya sabes. Ahí le buscan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Mondi! 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 ¡Vola de panero! ¡Nos va a seguir invitando de todas maneras! ¡No! ¡Es un cagado de un chiste! Un chiste como los de la Wanda. ¡Ja, ja, ja! ¡Mondi! 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 La marca registrada, eh. ¡Uy! ¡Sí! ¡La vamos a sacar! ¡Ah! ¡No! ¡Se fue! ¡Órale! ¡No! ¡Le faltaron! ¡¿Le amó! ¡Mamor es una magia! ¡Bien, Maribel! Pero ahí gana mano, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, voy. ¡Vamos, espalda de salto! ¡Ah, la esquediña, eh! Aunque creo que está un pelo fuerte. Igual le vas al poste, mamón. ¡Poste, poste, poste! ¡Ah, sí! ¡Sí! 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 No vais a sacar el... Bueno, ahí tenemos... Va a sacar el mío, güey. ¡Tú riste a Kiki! ¿Con todo de qué? ¿Quién falta? ¡Tania, Tania! ¡Hasta bien drogado el paleta! ¡Humilde ese! ¡Apúrese cuando fuimos a Cristal! ¡Naaah! ¡No, Tania! ¡Apúrese, Tania! ¡Sí llega, sí llega! ¡Tania, no le pega la acaricia! ¡Métela, tírale al gol! ¿Por qué le das con tanto amor, Tania, a los balones? Aún así está más... ¡Ah, es el que más! ¡Si le vas a ayudar, ayúdale bien! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Toma, Pérez! Oye, ¿este sí anda en motor? ¡Ay, cabrón! ¿Quieres que te lleve a algún lugar? Sí, a recoger a mi hija. ¡Ja, ja, ja! Ya me cayó bien. ¡El tiro! ¡Pérez! ¡Sí! ¡Del aro giratorio del multiverso! ¡Valor dos puntos! ¡Ah! ¡Más China! ¡Más China! ¡Para toda la señora bonita que nos está viendo y siguiendo! ¡Ricón! ¡El orgullo de Michoacán! Con el control remoto, con la alta tecnología alemana, ¿podrían detenerlo? ¡Ahí está! ¡Wow! ¿Tú crees que no te va a dar atrás? ¡Mira, pégale, güey! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Si le das en la cara o en los calzones! ¡Ganamos! ¡Triple! ¡Ganamos! ¡Triple! ¡Ganamos! ¡Tres puntos! ¡Vinco! ¡Vinco! ¡Vinco a cinco! ¡Pooc! ¡Pooc! ¡Sí! ¡A ver! Si lo haces te damos mil pesos. Si lo haces te damos mil pesos ahorita mismo. ¡Va! ¡Va! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Transferencia o depósito! Lo que quiera ¿Tú no sabía quién era, Marigol? Pérez no sabía ni quién era Mía Rubín Ah, sí Ni quién era Eric y quién era Eduardo Capetillo Le dijo señor Capetillo a Eric Rubín Pérez no sabe nada Señor Capetillo Oiga, señor Capetillo, ¿y la verdad quién es el conche? Señor Capetillo le... Ah, no Digo señor Rubín, perdón Venga Pérez Si le dijo Capetillo a Eric No, le dijo señor Capetillo No, 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 sí Y no se fue Eric No se cagó Eric Ay, cabrón Pero esto se va a definir a 20 puntos Esto ya se había acabado y tú nada más porque No siempre puedes ganar Si quieres ya El FUTENIS De la muerte, de las llamas, del infierno De Anabel y los multiversos Sigue ahí, excelente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fuerísima! ¡Dentro! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Manchado! ¡Va, va, va! ¿Qué? ¿Cuál manchado? ¡Va, va! ¡Ah! 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 ¡El grito para Tania! ¡Una, dos, tres! ¡Uh! ¿Hasta dónde fueron acá? ¡Se acabó! ¡Uf! 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 ¡Buena, güey! ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Me dolió la ingle! ¡Claro! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Estoy sintiendo una tensión interesante en este momento! ¡Venga, Tania! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Casi te da! ¡Qué bueno que te quita! ¡Que dice la jefa que te va a poner un vergaso, Manuel! ¡Que dejes de avanzar! ¡Ya! ¡Ya entra Maribel! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tres! ¡Que sí somos muy buenos! ¡Muy buenos! ¡Tres toques! ¡Sí! ¡Basta! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Pura cagada! ¡Fuera! ¡Fuerísimas! ¡Me encanta Tania! ¡Literal! ¿Qué? ¡Ah! ¡No pasa nada! 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 ¡No! ¡Ahí sí la podías pasar de primera! ¡Ah! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Línea! ¡Línea! ¡Buena! ¡Ah! ¡Pues ya! ¡Me equivoqué! ¡Y cambia, Natania! ¡Qué madre! ¡No! ¡Yo cambié! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pendejo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien güey! ¡Bien! ¡Míralo! ¡Qué ternura! ¡Sí! Pensé que se iba manchando y dije... ¡No mames! ¡Sí! ¡Un putazo ahí! ¡Sí! ¡No mames! ¡No güey! ¡Dentro! ¡Andas migando! ¡Andas migando! ¡Andas migando! ¡Venga! ¡Venga chicas! ¡Vamos Kike! ¡Usted y yo a mi perro! ¡Ay! ¡Eso! 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 ¿Qué haces güey? No, no, no. Para nada. Juego limpio. ¡Bien! ¡Bien! ¡Es donde gustó! ¡A llorar! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás Maribel! ¡Venga! ¡Bonito! ¡Bonito Karen! ¡Eso! ¡Bien güey! ¡Bien güey! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Sí! Venga! ¡Bien, güey! ¡No! 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 ¡Vamos chicas! ¡Apérez! ¡Apérez! ¡Venga, chicas! ¡Vamos, por dos más! ¡Vámonos! ¡El grito de las salteras! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ahora casada! ¿Eso fueron cuatro, eh? ¡Sí, cuatro! ¡Tres, tres, tres! ¡Me pegué bien! ¡Oh, buenísima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, cabrón! ¡Buena! ¡Bravo! ¡Toma! ¡Esa es la capitana y le van a pagar! ¡Toma, Humberto! ¡Venga, chicas! ¡Buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue bien! ¡Sigue! ¡Otra vez! ¡Hijos! ¡Chíngenselos! ¡Una, tu capitana! ¡No mames! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Peluche Caligari Femenil! ¡Bien! ¡Ganó el deporte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ganó el peluche! ¡Todos somos el peluche! ¿Dónde seguimos todas las acciones del peluche Caligari Femenil y de Tania Rincón en la vida? ¡Arroba! ¡Peluche Caligari Femen! ¡Y por supuesto en Tania Rincón en todas mis redes sociales! ¡Y sigan también las cuentas de las chicas! ¡Maribel, muchas gracias! ¡Bravo, Maribel! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Me la pasé pipa! ¡Muy bien! ¡China, gracias! ¡No, gracias a ustedes! ¡Me la pasé muy bien y venga! ¡Vamos, peluche Femenil! ¡Venga, China! ¡Venga, China! ¡Venga, China! ¡Vayan a ver el peluche! ¡Venga, China! ¡Venga, China! ¡Venga, China! ¡Venga, China! ¡Venga, China! Saludos ahí, Manu y en Bajo Negrete, mis pendejadas. Pérez, ¿estás triste porque se acabó la reta? Se acabó el día más bonito de mi vida. ¡Todavía no termina para ti! Pero vienen más, ¿no? Porque ya es presidenta. ¡Besos! 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 ¡Besos!